Estamos en el Q Gardens y más concretamente en el área que ha sido trabajada por la artista colombiana Vanessa Moncayo González. Tuvimos la oportunidad de conversar con ella, entrevistarla en nuestros estudios, pero ahora tenemos el honor de estar ya directamente frente a uno de sus murales para poder conversar con ella sobre este trabajo, sobre esta iniciativa. Primero, ¿cómo te sientes? Ya está terminando la exhibición y muchísima gente ha pasado por aquí. ¿Cómo te sientes de haber participado en esta exhibición tan famosa y tan proyectada a nivel, no solamente nacional, sino también con visita de personas de todo el mundo? Pues muy feliz, o sea, sin palabras. Es una oportunidad increíble, no solamente de demostrar mi trabajo, sino también de representar al VICE, a Colombia. Entonces es muy bonito como poder traer solamente cosas positivas a este lugar, además el Q Gardens es el jardín más grande del mundo. En general es un sitio bastante importante, entonces estoy súper feliz como de poder compartir esto, mi arte y también como toda nuestra experiencia de ser colombianos con el resto del mundo. Cuéntanos un poco, por ejemplo, de la obra que tenemos aquí detrás, de este mural. Bueno, se ve bastante la representación de las plantaciones en Colombia. Cuéntanos un poco de la técnica y de lo que quieres transmitir con estos murales. Bueno, la técnica fueron acrílicos y spray paint, aerosoles y marcadores. Lo que quise transmitir en esta obra es simplemente nuestra selva, nuestras plantas colombianas. Quise darle como unos movimientos a la obra, orgánicos, para que diera una dimensión y pudiéramos con la luz como sentirnos dentro del espacio, que es básicamente lo que se puede ver ahorita. Claro, de hecho se juega mucho con la luz en este espacio donde también se está proyectando un video. Y tenemos otros murales también. Hay uno que tiene una imagen de una niña, la representación de esa niña. Cuéntanos de esa pintura. Bueno, es un niño indígena y lo que se quiere representar en esta mural es la pureza. La pureza de nuestras culturas indígenas, la pureza de nuestra naturaleza, la pureza de todas las culturas que tenemos dentro de Colombia. Y es como esa sencillez y la magia que transmitimos los colombianos hacia el resto del mundo. ¿Y qué te han dicho? ¿Qué comentarios has recibido sobre tu trabajo? De todo. Ha sido una experiencia muy bonita porque más que el poder decir que, bueno, soy la primera artista en pintar dentro del QGardens y estar en el Festival de Orquídeas. Es la gente, la gente a la que he podido conocer, los comentarios, gente que ni siquiera conocía, pidiéndome tomarnos una foto con mis obras y sintiéndose súper orgullosos de su país. Gente también como de Latinoamérica, también sintiéndose orgullosos de ser latinoamericanos. Eso, ya, ahí, ya me dan ganas hasta de llorar. Sí, súper lindo. Bastante conmovedor. De hecho, estábamos caminando y la verdad que es difícil continuar el recorrido porque uno se quiere detener en cada espacio, ¿no? Sí, sí. Y lo que te pasará a ti también. Sí, o sea, no solamente este espacio que es el Film Room donde, bueno, están mis pinturas, pero todo el festival hay algún detalle diferente, súper bonito, como diferentes tipos de orquídeas, diferentes instalaciones. Es un sitio que realmente vale la pena ver. Para concluir, ¿ha tenido algún impacto en tu carrera como artista el haber participado aquí en la Q&A en esta exhibición? Pues, no sé, en estos momentos lo estoy viviendo, yo creería que sí. Hay mucha gente ya interesada. He podido salir también en la prensa colombiana. He salido en la prensa de acá también. Ustedes me están ayudando. Creo que es algo como que yo tengo que seguir trabajando. Sí, sí me ayuda. Estos murales van a quedar acá. Ellos quedaron súper contentos con las pinturas que se hicieron acá. Entonces, sí, lo que me dijeron es que querían como de pronto modificar algunas cosas que sean ya muy colombianas para que quede más genérico. Porque sí lo quieren dejar. Pero es algo súper bonito. Igual dejamos nuestra marca de Colombia y de un artista colombiana que seguirá acá. Claro, ellos consideran dejar tus murales aquí ya permanente. Entonces, hoy hablé con la persona que organizó el festival y los directivos de acá, de este Glass House, quedaron súper felices. Entonces, me pidieron el poder modificar algunas partes de las obras para que esto continúe. Pero, por ejemplo, esta va a quedar así tal cual. Tal cual, sin ninguna modificación. Para Colombia, para tu país, con todas las adversidades que se atraviesan, con todas las situaciones, ¿crees que esto es un mensaje positivo, de aliento para ellos? Sí, totalmente. Que el Cube Gardens decida rendir homenaje a Colombia a través de su belleza, de sus orgullos. Sí, definitivamente es un honor poder estar acá representando a Colombia. Colombia, que sea el país invitado. Este año, en Londres, en el Cube Gardens, ya ahí podemos sentirnos súper felices todos los colombianos que estamos trabajando en cambiarle la cara al país. Eso ya es una ganancia inmensa. Y a este festival han venido muchas personas, todos los días, incluyendo entre semana, que uno creería que no es tan ocupado. Hay filas lacas para entrar acá. Entonces, eso ya dice mucho, ya dice mucho que la gente se interesa en saber de Colombia. Y es súper bonito. Bueno, felicitaciones por haber participado, por el trabajo hermosísimo que has hecho también nosotros como latinoamericanos. Nos sentimos muy orgullosos de tu contribución. Y bueno, que continúen proyectos como este, agradeciendo no solamente a tu trabajo, a tu labor, sino a tu país. Muchas gracias. Bueno, gracias.